Miren con estos dos comentarios que hacemos siempre en la calle ¿Por qué no usan la misma pastillita que Juan o que Roberto que le hizo tan bien? Viste que no le pegan con tu tratamiento Pero nunca nos ponemos al lado del otro cuando tiene una pérdida auditiva y necesita un audífono Debería ser que si él lo tiene, nosotros también lo tenemos por una cuestión de edad Esto es una cuestión empírica que está nada más que alejado de la realidad Justamente cuando hablamos de basamento científico Tiene que ver con pérdidas auditivas, tiene que ver con la edad ¿Con qué tiene que ver Azulcena Calvo? Depende del trabajo que tenía, viste que antes no se protegían tanto de los oídos Y hay personas, niños también, que ya tienen problemas auditivos por resfrío, por otitis Hay muchas formas de... pero viste, no es por la edad que dice Oh, no, ya por la edad Se suma la edad, pero bueno, en este momento no hay personas con edades para tener un problema auditivo Si me pongo un audífono, creencia popular Como el sonido está amplificado dentro de mi conducto ¿Voy a ir perdiendo más fuerte que antes la audición? No, o sea, si se pone un audífono no es que le vaya a avanzar El audífono va a cubrir la necesidad de ese momento No, que le va a curar el problema ni le va a empeorar Lo que pasa es que la persona al sacarse el audífono y estar acostumbrada a escuchar bien Entonces dice, ay no, ahora escucho menos que antes No, no, escucha igual Hay muchas audiometrías posterior a eso y sigue con la misma pérdida El hecho de mandar información al oído es como que, aparentemente, es como que va frenando Pero no es que le va a curar el problema Se vio la situación de que no hay precio Acá siempre hubo precio Claro, el precio es en dólares El precio es en dólares, siempre el precio se manejó en dólares Siempre vale lo mismo el audífono El audífono hace 3, 4, 5 años El precio es exactamente el mismo El problema es nuestra plata Que por ahí viene gente y dice Pero cómo, si yo lo compré en tal fecha un precio y ahora está el doble Lamentablemente, muestro la lista Siempre fueron los mismos precios El problema es nuestra plata, lamentablemente Pero sé que con confianza Como recién cuando venimos a grabar Había una persona preguntando el precio Con confianza pregunta Sí, sí, yo abro la lista y muestro la lista Que la lista no se ha modificado en años El problema es cuando lo pasamos a pesos